Música Viaje pa' Miami y también paré Traigo lleno a mi bolsillo El de mi plota no pienso en contestarte Es que fumo y se me olvidó Quieren ser como yo, saben cómo la hago Pero no creo en esa perra, hay pronto y disparo Yo solo confío en ti, aunque eres malo Caigo siempre en tu mentira, aunque me estés llamando Quiero un gato fino, mejor que sea un día De esos que disparan, de esos que dan la laia Uno que me quiere a mí, pero sin pa' en ti De esos que me quieren ver y que no sé sufrir Quieren ser como yo, saben cómo la hago Pero no creo en esa perra, hay pronto y disparo Yo solo confío en ti, aunque eres malo Caigo siempre en tu mentira, aunque me estés llamando Ay, Omar, cambia esta pista, porfa Quieren ver si te pegas que yo me pego primero Contigo lo bailo y lo puedo bajar hasta el suelo Contigo, tú solito, no quiero ser solo amigo Vámonos pa' lo oscuro y no tienen que haber testigo No tienen que haber testigo No tienen, no tienen, no tienen, no tienen, no tienen que haber testigo Ves que cuando te la robas me gusta a mí Si me chulas te llevo pa' Madrid Ese corte mal, dime moto así Baila para mí Si yo te me pego, yo me pego, pero sin censura Ey, que si lo es más dura, oh, mi beso te cura Esto es solo un juego, no te enchules, que estoy en otra liga Ey, papita María, ay, de mí no te olvida Ya tú sabes quiénes somos Ya tú sabes quién soy yo Amatura o Marvareda Amatura de Argentina, ya tú sabes Hola chilena Ha ha